Bueno, pues ha llegado el momento, el momento que muchos usuarios de cámaras de Sony y de Panasonic, así como la ICA, lo que son las monturas E y la montura L, estaban esperando. Porque este es uno de los objetivos más deseados por muchos usuarios. Se trata del 70-200 de Sigma, un teleobjetivo, un zoom, que no solamente nos permite acercarnos muchísimo a aquellos objetos lejanos, sino también ofrecernos una apertura f2.8 constante. Bueno, yo no te voy a mentir. Como usuario de cámaras de Panasonic, de la Lumix S5 y S5 Mark IIX, así como también como usuario que tiene la oportunidad de probar diferentes cámaras de Sony, como por ejemplo esta Sony Alpha 7 IV, lo cierto es que a esta focal le tenía muchas ganas. También porque mi reciente experiencia con el Tanron, un teleobjetivo también muy similar, me había dejado un muy buen sabor de boca. Pero como yo tengo el 16-28mm f2.8 de Sigma, el 28-70mm f2.8 también de Sigma, esta es esa tercera lente que me va a permitir completar un rango focal súper versátil. Pero bueno, de momento, hoy te voy a enseñar cómo es la lente, qué es lo que ofrece, cuáles son sus características principales y algunos ejemplos utilizando esta cámara. Porque esta es la versión para la montura E. Como suele ser habitual en los objetivos de Sigma, este viene con su propio estuche, su propia funda, para poderlo transportar de una forma cómoda. En este caso, con esta forma rectangular, con una pequeña asa, por si lo quieres lleva colgada a modo de bolsa, y también una pequeña llave Allen que nos va a permitir, bueno, modificar un poco lo que es ese anillo, ese soporte que nos permite colocar el objetivo directamente al trípode. Y que además, esta zapata de aquí es compatible con el sistema Arca Suisse. Bueno, a nivel de calidad de construcción, poco te tengo que contar. Los objetivos de Sigma suelen tener una muy buena calidad, tanto en materiales como en cómo se sienten en sí, ¿no? Y este no es la excepción. Por lo demás, el parasol, bueno, es este de aquí. Y además de fijarlo, para dejarlo quieto, tenemos este pequeño tornillo de aquí. El cual, una vez apretado, hace que el parasol no se mueva. Pero bueno, lo vamos a quitar de momento para poderte enseñar bien cómo es el objetivo en sí. Pues bien, este es el objetivo tal cual, y es exactamente el mismo que ya teníamos para otras monturas. Aquí la diferencia, como te decía al inicio, es que este está pensado tanto para la montura E, que utilizan cámaras de Sony, como para la montura L de cámaras como Panasonic o Leica, o incluso la propia Sigma FP. Luego, a nivel de anillos, tenemos tres anillos. Por un lado, el que nos permite hacer zoom del 70 al 200 milímetros. Luego, el que nos permite enfocar. Y también, el que nos permite controlar la apertura de forma manual. Este último anillo se puede bloquear directamente con este interruptor de aquí. Le damos a lock y la apertura quedaría completamente fija. De modo que la tendríamos que controlar desde la cámara. Pero si lo queremos hacer manual por el motivo que sea, podemos hacerlo simplemente volviendo a desbloquear y girando ya el anillo. Un anillo que hace ese clic, que nos permite una respuesta a nivel sensorial, por así decirlo, mucho más precisa. De saber que efectivamente estamos girando y modificando la apertura. Por lo demás, en el otro lateral tenemos diferentes controles también. Controles que nos van a permitir ajustar el modo de enfoque en automático o en manual. Que nos van a permitir seleccionar la distancia de enfoque de 3 metros a infinito o de lo más cercano hasta 3 metros. Luego, los diferentes niveles de estabilización del objetivo. El cual nos permite tener hasta 5 y 7 pasos en función de la distancia focal. Y por último ya, lo que es un montón personalizable. El cual vamos a poder configurar a nuestro gusto para tener diferentes opciones según lo que hayamos seleccionado. Y ya en esta parte de aquí tenemos de nuevo botones adicionales también que vamos a poder personalizar para poder trabajar de una forma más cómoda cuando estamos utilizando nuestra cámara. Y ya por último tienes que saber que el tamaño, el diámetro para los filtros es de 77 milímetros. Hasta aquí creo que queda bastante claro que este es un objetivo con unas altas prestaciones y sobre todo con unas características muy interesantes. 70 milímetros hasta 200 milímetros y durante todo el rango focal la apertura máxima es 2.8. Lo cual es muy interesante. Es una de las cosas que por ejemplo yo siempre le pido un objetivo que me permita tener una apertura constante en todo el rango focal para que no haya variaciones en cuanto a la cantidad de luz que entra al sensor. Y ahora sí, una vez montado el objetivo en la Sony Alpha 7.4 nos vamos a la calle a probarlo. Bueno, pues como habrás podido ver el objetivo se comporta estupendamente bien. A la hora del enfoque sigue siendo igual de rápido e igual de preciso. Lo que es la nitidez del objetivo también está muy bien y ese rango focal da muchísimo juego. A mí que personalmente me gusta mucho disparar con un objetivo zoom, lo cierto es que este es uno de esos objetivos que disfruto muchísimo. Y todo esto en temas de fotografía, pero es que en vídeo también resulta muy interesante. Lógicamente tendrás que tener un poquito más de cuidado para evitar ciertas trepidaciones, pero tanto por la propia estabilización del objetivo como la propia estabilización que ofrecen la mayoría de cámaras, sobre todo cámaras de cierto nivel. Bueno, el desempeño a nivel de grabación de vídeo es una auténtica delicia. Como digo, una propuesta que complementa muy bien esas otras lentes que tiene Sigma para esta gama de cámaras con sensor full frame y que, bueno, que creo, creo que merece la pena que le eches un vistazo con más detenimiento, con más calma. Entra a la página web de Camaralia, allí tendrás todo lo que necesitas saber acerca de la propia lente. Y si tienes cualquier duda, pues ya sabes, nos escribes, nos dejas un comentario o lo que sea que te ayudamos porque te va a gustar.